Joan Vargas del periódico El Día. Presidente, usted mencionó la palabra retos. El gobierno tiene retos. Nosotros ahora en esta rueda de prensa tenemos otros retos como periodistas. Y es que, ¿cómo le vamos a decir a la población de la abundancia de alimentos que tenemos pero los precios siguen altos, que es la principal queja de las amas de casa y de la población? No es que ustedes tienen que decírselo lo que es la realidad. Usted no tiene que convencer a nadie de lo que es una realidad. Y esto ustedes lo que tienen es que preguntárselo a los productores. Eso se ha aumentado. Ahora, el precio de un artículo, y podemos durar dos horas hablando en términos de economía, ¿cuál es el resultado del precio? Son los costos. Y la otra parte es la oferta y la demanda. Entonces, aquí hay, lo importante es que si no hubiera existido este aumento en la producción, los costos fueran más altos. Digo, perdón, los precios fueran más altos. Entonces, y no hubiera habido una... y no hubiera habido una...